Gracias por continuar con nosotros. Vamos a una breve ya, corte informativo antes de despedirnos. Ayer estuvo en Irapuato el presidente del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas Rodríguez. Hizo hincapié en un elemento importantísimo que nos pareció en zona franca, que era importante llevarlo de principal, llamar la atención sobre esta declaración que dio en Irapuato. Resulta que ellos han observado el repunte que ha habido en homicidios, de manera general, en Guanajuato. Particularmente los homicidios dolosos y culposos, pero una diferencia abismal que hay sobre los homicidios culposos. Mencionaba el dirigente del Observatorio Nacional Ciudadano que les preocupaba mucho saber por qué se ha crecido tanto y se ha ido al número uno a nivel nacional en homicidios culposos. Así hincapié en algo fundamental. O en verdad están catapultándose, están repuntando los homicidios culposos por accidentes vehiculares, que es la asociación directa que se hace sobre este delito. O bien hay una negligencia, y tendría que ser propiamente una negligencia dolosa, esto lo digo yo, no lo dice él, una negligencia para encarpetar los homicidios que ocurren en Guanajuato como culposos en lugar de dolosos. Esto es lo que dijo ayer Francisco Rivas Rodríguez, director del Observatorio Nacional Ciudadano. Ahora, si nosotros volteamos a ver el ranking de la entidad, la entidad nada más, lo que sí es muy preocupante es el tema del homicidio culposo, que sí habría que pedir mayor información a raíz de esto. Y les comparto que nosotros en el Observatorio sí buscamos a la autoridad local, porque nos preocupa saber que es la entidad número uno a nivel nacional en el homicidio culposo, que tradicionalmente estamos acostumbrados a pensar que el homicidio culposo es la impidicia o la imprudencia, pero sí es sumamente relevante que esta entidad sea la número uno en esta materia, lo que haría pensar que sí es un tema de realmente de que aquí están pasando los accidentes, o es un tema de registros, o sea, delitos que se están clasificando como culposos, pero en realidad son dolosos. Quitando ese, tenemos en octavo lugar el robo total con violencia y el robo a negocio en el ranking nacional, y los demás delitos están todos por debajo de la tasa nacional, incluso el homicidio doloso se encuentra a la mitad, se encuentra en la posición número 15, pero, por ejemplo, en materia de secuestro, en materia de violación y roba transeúnto, se encuentra en posición 28, y en extorsión se encuentra en el penúltimo lugar nacional. Ahí está lo que decía Francisco Rivas, importante lo que menciona sobre los homicidios culposos y dolosos, vamos, tan solo los culposos han crecido un 36%, y es algo que llamaba la atención, y también llama la atención porque es uno de los argumentos con los que el Secretario de Seguridad Pública, e incluso también el propio gobernador Miguel Márquez, han deslindado un poco el tema de decir, sí han incrementado los homicidios en Guanajuato, pero son culposos, son los culposos que han aumentado el promedio que tiene la entidad. Y es algo que hacía notar también Saúl Arellano, quien es director de la edición estatal de Newsweek en español, en Guanajuato, Saúl Arellano mencionaba, pues, que no se podría hacer necesariamente una separación, porque son violencias de diferente tipo, pero son violencias. También mencionaba Francisco Rivas sobre el asunto de Guanajuato, ya escuchábamos los datos que daba sobre la situación de Guanajuato. Guanajuato, como tal, tiene un incremento general de los delitos, y es un poco de lo que expuso ayer en Irapuato. Vamos a escucharlo. A nivel estatal, la entidad es una entidad, precisamente, que ha sido marcada por algunos fenómenos delictivos sumamente relevantes y que hacen pensar a la participación de delincuencia organizada. Los datos oficiales nos dicen que el homicidio doloso tiene un aumento del 13%, el homicidio culposo tiene un aumento del 36%, el secuestro disminuye en un 43%, la extorsión aumenta en un 32%, el robo total con violencia en un 20%, el robo de vehículos disminuye en un 8%, el robo a casa habitación disminuye en un 19%, el robo a negocio allá en el agregado estatal permanece invariado entre un año y otro, hay un aumento del 39.2% en robo a transeúnte y una disminución del 28.3% en violación. O sea, también ahí hay un comportamiento dispar. Ahí está, es un poco de las cifras, cifras raras en general las que exponía el Sistema Nacional y que comienzan a ser observadas por, valga la redundancia, el Observatorio Nacional Ciudadano, que ayer firmó un convenio de colaboración con el Observatorio Ciudadano de Irapuato, un convenio que les dará este intercambio de información, de análisis, de estudios, importante porque es finalmente parte del crecimiento de estos organismos ciudadanos que comienzan a crearse en diferentes ciudades de Guanajuato. Finalmente mencionó lo que ocurre en Irapuato, en Irapuato que últimamente ha estado en la nota roja por situaciones del homicidio doloso y lo que tiene que ver con las víctimas colaterales terribles que han dejado estos actos de violencia, pero también tiene otro foco rojo, el robo a transeúnte. Esto es lo que dijo Francisco Rivas sobre este tema. Precisamente el homicidio doloso disminuye un 20%, el homicidio culposo crece un 7%, no hay registros de secuestro oficiales, hay un aumento en extorsión, hay un aumento del 22.4% en robo con violencia, una disminución del 29% en robo de vehículo, una disminución del 20% en robo a casa habitación, un aumento del 30% en robo a negocio, un aumento muy importante del 197.6%, o sea, casi del 200% en robo a transeúnte, y una disminución en violaciones. O sea, lo que sí nos está apuntando es que evidentemente hay algunos aspectos de seguridad que podrían estar mejorando, y hay otros que están viendo un reto más importante.